El hecho de que el Evangelio de hoy prácticamente no contenga más que la lista de los apóstoles nos pone ante los ojos algo muy sencillo y a la vez muy importante. Es importante que el ser cristiano consiste menos en una serie de creencias que uno podría tener en cualquier sitio y de cualquier manera y en cualquier lugar con tal de que se adhiriese a esos pensamientos que serían las creencias cristianas cuanto la pertenencia a una historia. Igual que nuestras vidas, no se explican por lo que pensamos o por lo que decimos o así, solo, o por lo menos no fundamentalmente. Se explican sobre todo porque somos fulanito o fulanita de tal, hijo de fulanito y de fulanita, y que hemos nacido en tal sitio y en tal época de la historia, en este momento presente que estamos ahora. Y nos vinculamos a esa historia. Es evidente que no estamos determinados por ella. Yo os contaría hasta historias de santos que ni por su familia. Pienso en una, que es la única beatificación en la que yo he participado en el proceso directamente cuando era obispo auxiliar de Madrid. Y era la historia de una hija natural en un pueblo de Barcelona, donde su madre primero la vendió, y luego cuando murió la mujer a la que se la había vendido, cuando ella tenía siete o ocho años, pues la trajo consigo a la escuela, que era una escuela con un internado, y así, y la obligó a casarse con su amante. Y la niña estuvo casada, la niña que tenía catorce o quince años, pues estuvo casada con el amante de su madre durante unos meses hasta que no aguantó más y con otra chica se fugó. Bueno, pues quiero decir que no, no es necesario que el Señor hace santos de cualquiera puede hacer verdaderamente cuando la gracia de Dios le toca. Y nos toca siempre a través de una historia, y esa historia tiene siempre como piedra angular a Jesucristo. No se es cristiano, sino es con un vínculo con la persona de Jesucristo, y el vínculo nuestro con la persona de Jesucristo pasa por los doce apóstoles, y por la sucesión apostólica, y por la imposición de las manos que ha venido de esa imposición apostólica. Que la vida de la Iglesia está llena de sacerdotes que han sido, o que hemos sido, apóstatas, infieles, pecadores, sacerdotes en todos los lados, desde obispos, también algunos papas, y sin embargo, no podemos prescindir de esa historia porque es nuestra historia. De hecho, todo eso que yo os he contado de esa beata es conocido porque, aunque en la congregación que luego ella fundó, nunca contó nada de su infancia ni de su alguien reconstruyendo su vida, encontró con que había una foto de un hombre, que era un diputado de Barcelona, una foto de un hombre colocada en la mesilla de noche de ella, y por los edificios que había detrás sacaron el nombre, y luego, poquito a poco, tirando de los hilos, fue saliendo toda la historia. Es una historia de la gracia, del triunfo de la gracia, y somos santos por el triunfo de la gracia. Pero recordad que hasta en el libro del Apocalipsis, cuando se describe el triunfo final de Jesús, la ciudad que baja del cielo, engalnada como una novia para su esposo, para la fiesta de bodas, tenía doce puertas con los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Es decir, que el cielo nos está prometido por la vinculación a esta historia, que es una historia de pecado, pero es una historia donde, si abundó el pecado, ha sobreabundado siempre la gracia. Si la Iglesia y la historia de la Iglesia está llena de pecadores, está más llena de santos. Esa es la diferencia con una historia humana en la que el Señor no estuviera presente. Y el triunfo final pertenece siempre. Y lo que determina la historia no son nuestros pecados, sino la gracia infinita de Dios, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y sobreabundará de tal manera que triunfará, sin duda, sobre el mal. Que el Señor nos sostenga y nos ayude a apoyarnos en esa certeza del triunfo, del amor de Cristo, sobre todo. Los tiempos en los que vivimos son tiempos difíciles. Yo me acordaba al empezar la misa el funeral de Juan Pablo II, y lo que es funeral significó, yo nunca he visto la catedral, gente trepada, subida a las columnas, ¿no? Y la realidad ahora de la catedral cerrada. Y, sin embargo, muchos momentos mucho peores ha vivido la Iglesia a lo largo de los siglos. Y la fidelidad del Señor es tal. Primero, los lazos que nos unen, que es la comunión de los santos, son lazos invisibles. No son los muros visibles de las puertas de las iglesias o así. Son lazos que provienen del Espíritu Santo, que son la presencia de Cristo en medio de nosotros. Y es momento, y son momentos los que nos, el Señor quiera que tengamos que vivir, que son para purificación de la fe y purificación de la Iglesia, porque nos hacen centrarnos en lo que es verdaderamente importante. Y, segundo, para fortalecer esos lazos, los lazos de comunión entre nosotros, los lazos de comunión con el Santo Padre y con la vida de la Iglesia. Y ser cada uno portador del misterio entero de Cristo y del misterio entero de la Iglesia en nuestra vida cotidiana, de la manera que mejor sepamos hacerlo, con las fuerzas que el Señor nos dé. Pero no temáis, no temáis nada. Yo celebraba el viernes en un pueblo de Granada, no voy a decir ni siquiera cuál, unas confirmaciones. Eran 25 personas, la Iglesia era una Iglesia relativamente, vamos, bastante pequeña. Y eran siete adultos y el resto jóvenes. Estaban solo los padres, los hermanos y los padrinos, que muchas veces coincidían con los padres, ¿no? Bueno, con algún esposo o alguna esposa también. Y me atrevo a deciros que son las confirmaciones más bellas que yo he celebrado desde que soy obispo y hace 34 años que lo soy. Había un silencio, una tensión. Los ojos de los niños y las niñas detrás de las mascarillas se bebían la celebración, verdaderamente. Y el Señor, si todo, todo, todo lo que sucede es para nuestro bien. Y, por lo tanto, no temáis, estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y la piedra angular es Jesucristo. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Atravesaremos las circunstancias que nos toque atravesar, pues, colgados de ti. Y es una gracia poder darnos cuenta de que tú eres nuestra única esperanza y nuestra única vida. Porque antes pensábamos que no eran otras cosas y en eso vivíamos en la mentira. Ahora nos damos cuenta de que eres tú quien nos sostiene. Pues, ya está. Cada uno de nosotros somos portadores del misterio de Cristo allá donde vamos. En nuestra vida, en nuestros gestos, en nuestras actitudes, más que en nuestras palabras, mucho más. Que el Señor multiplique los signos de su presencia, de esa presencia profunda en cada uno de nosotros y nos haga apóstoles, sabéis lo que significa apóstoles, enviados. Pues eso, somos todos enviados. Enviados al mundo, enviados a ser signos de que Cristo está vivo. Y eso lo podemos ser con iglesias y sin iglesias, con colegios y sin colegios, con instituciones, universidades y así, o sin nada de eso. Los siglos más fecundos, como siglos misioneros, como tiempos misioneros en la Iglesia, fueron los tres primeros. No os podéis imaginar cuánta fecundidad había en aquellas comunidades cristianas que ni siquiera podían celebrar la Eucaristía en público. En Roma la celebraban a las orillas del río, que era un sitio pues abandonado, como en mitad del campo, o así, o a veces en las catacumbas. Y sin embargo, la Iglesia no paraba de crecer, porque crecía el Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo en los cristianos. Que así sean nosotros, que el Señor nos conceda ese don. Y que multiplique a los santos en medio de nosotros, quienes Él quiera, como Él quiera, pero que los multiplique. Que el mundo nada necesita tanto como santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!